Hola, soy JP y el día de hoy tenemos esta Taylor 314 CE en edición limitada. Esta edición limitada es por el 50 aniversario de Taylor. Taylor llegó al mundo hace 50 años a innovar en la tecnología de hacer guitarras acústicas. Esta 314 tiene un sonido muy característico, tiene unos medios muy pronunciados, unos agudos muy crispy y al mismo tiempo también tiene unos graves muy moderados. Está hecha de sapele y de zika. Estas dos maderas logran un muy buen balance de tono y con todo el tema del 50 aniversario tenemos varios detalles que hacen esta guitarra muy especial. El Pink Girth está muy bonito y está diferente. Este Sunburst está también muy diferente a todos los modelos normales de 314. Trae su pastilla ES2 que tiene controles de volumen, agudos y graves. Y trae aquí el detalle del headstock, aquí este simbolito muy chido. Tiene también toda la maquinaria dorada. Tiene un look muy bonito y es, repito, como es una edición especial, se puede apreciar mucho todo el sonido característico de Taylor. Tiene la construcción de V-Bracing y tiene también un detalle que me gustó mucho, y entonces el cuello está satinado a diferencia del top, que aquí está brilloso. Por ser el 50 aniversario de Taylor, solo hicieron 1974 piezas para celebrar justo el año del nacimiento de la marca. Tiene la construcción de V-Bracing y tiene también un detalle que me gustó mucho. Tiene la construcción de V-Bracing y tiene también un detalle que me gustó mucho. Si tienes más dudas sobre este producto o otros, no puedes contactarnos en guitargear.com.mx.